Hola, mi nombre es Ana María Lengua, directora de Registros Públicos y Redes Empresariales de la Cámara de Comercio de Cali. Hoy los quiero invitar a renovar su matrícula mercantil a tiempo. Recuerden, debemos hacerlo entre el 1 de enero y el 31 de marzo de cada año. ¿Cuál es el beneficio de renovar? Primero, se está demostrando que es un comerciante, un empresario que cumple con sus deberes legales. Esto es una excelente carta de presentación. Adicionalmente, con la renovación de la matrícula mercantil, la Cámara de Comercio de Cali puede desarrollar programas, productos y servicios de gran importancia para todo nuestro tejido empresarial, como Valle Impacta, Prospera, Cámara a la Calle, Barrios Vibrantes, los Cluster, el Campus Virtual, de los cuales todos ustedes pueden hacerse parte. Y pueden adicionalmente obtener beneficios en descuentos si hacen esta renovación a tiempo. Si usted además es afiliado, recuerde que si el 31 de marzo no ha renovado, debemos desafiliarlo porque así nos lo exige la ley. Entonces, no se queden por fuera, renueven a tiempo. Los invitamos a hacerlo por nuestra página en el Campus Virtual, en nuestras sedes. A partir del 15 de febrero estaremos en los cinco principales centros comerciales de la ciudad y durante todo el mes de marzo en nuestro programa Cámara Móvil visitaremos toda nuestra jurisdicción y los barrios de mayor movimiento comercial en nuestra ciudad. Recuerden, los esperamos a renovar hasta el 31 de marzo. Gracias.